Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Selección peruana, Flores, Da Silva, Santa María, Yotun y Araujo entrenan en la Videna El plan Copa América Brasil 2019 sigue en marcha con el entrenamiento de los internacionales que van arribando a nuestro país Miren el video por favor El plan Copa América sigue en marcha con el entrenamiento de los jugadores internacionales que van arribando a nuestro país La selección peruana se prepara para los amistosos ante Costa Rica y Colombia que se jugarán en junio antes de viajar a Brasil Edison Flores, Beto Da Silva, Anderson Santa María, Yosimar Yotun y Miguel Araujo trabajan bajo las órdenes de Sergio Santín Ricardo Gareca está retornando de Colombia, país al que viajó para una convención de fútbol Renato Tapia llegó la noche del domingo a Lima, pero gozará de unos días de vacaciones antes de unirse a los entrenamientos con la selección peruana Ricardo Gareca dio a conocer la lista previa de 40 convocados, la misma que quedará reducida a 23 el 30 de mayo Alberto Rodríguez no está convocado para la Copa América, pero sigue con sus entrenamientos en la Virena Este martes se uniría a los trabajos con Universitario de Deportes Por otro lado, no se olviden de seguirnos en el Instagram, el Dios de los Deportes Ahí transmitiremos todos los partidos de la Liga 1 en vivo con imágenes a partir de la fecha 15 Hasta luego muchachos, cuídense, suscríbanse y denle like Cuídense ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.